Esta bonita tarde aquí en la territorial aculco y sobre todo muy gustosos de estar en esta recién plaza remodelada y nos da muchísimo gusto que ya empiece a activarse con este tipo de actividades culturales tan importantes. Antes vamos a tener varias sorpresas, la idea es que podamos disfrutar de unas bonitas poesías que van a compartirnos con nosotros y también de activar este foro a través del programa Cine Bajo las Estrellas que se desarrolla y se venía desarrollando en la Alcaldía de Iztapalapa en todos los espacios públicos. El Día Mundial del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura entre las personas de todas las edades. ¿Por qué la lectura es importante ahora más que nunca? Ahora más que nunca, en momentos en los que las personas se han visto obligadas a reducir el tiempo que pasan al aire libre, hay que aprovechar el poder de transformar los libros. La lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento, reforzar los lazos entre las personas, ampliar nuestros horizontes, el tiempo que estimula nuestras mentes y nuestra creatividad. Vamos a escuchar poemas de Octavio Paz, uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX, entrelazados con la sonoridad del saxofón, para que luego la explanada disfrute del arte cinematográfico, como lo hicieron nuestros bisabuelos, con música en vivo y con nuestra banda sonora. Comentarles que cada ocho días ya vamos a tener aquí proyecciones completamente gratuitas, de la más alta calidad, esta película es una película que la van a disfrutar mucho, con música. Comentarles que ya no es necesario que vayan a Coyoacán o la Cineteca, estos espectáculos de la más alta calidad los van a poder ustedes gozar aquí en la plaza más cercana a su casa en Iztapalapa. Ya estamos en semáforo naranja, están activándose varios de los espacios de la alcaldía, todavía los debemos de tener moderados, controlados al 30% de usuarios, espectadores, esperamos que los disfruten, así que adelante por favor, muchísimas gracias. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido, no es un decir, es un hacer. ¿Qué es un decir? La poesía se dice y se oye. Parada está tu voz, tu sangre en tierra, has muerto, no lo olvido. Parada está tu voz, tu sangre en tierra, has muerto, no lo olvido. Parada está tu voz, tu sangre en tierra, has muerto, no lo olvido.